... Bien, como lo anunciamos, está con nosotros Damián DeMarco, Secretario de Medio Ambiente del municipio de Uza. Damián, buenas noches, gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Desde la Secretaría se viene realizando, con todo lo que tiene que ver limpieza, chatarra, parece mentira, se ve el trabajo que están haciendo, pero que muchas veces la gente no colabora, ¿no? Y volvemos a ensuciar y vuelven a aparecer cosas por ahí. Sí, la verdad que nos hemos trazado, y esto lo hemos planteado en el momento de asumir con el Intendente Walter Botto, de generar una agenda de trabajo, una política pública en cuanto a lo ambiental, por eso se creó la Secretaría de Medio Ambiente ya hace un año. Y en esto hemos comenzado con campañas de limpieza, hemos primero modificado la logística que el municipio tenía para la distribución o por lo menos para la recolección de espacios puntuales, obviamente, con un control más fuerte en cuanto a la empresa agrotécnica, pero sobre todas las cosas también en contar con empleados municipales para distintas campañas de limpieza. Y la verdad que hemos hecho distintas campañas, y en esto, más allá de lo negativo, que muchas veces uno encuentra lugares afectados cotidianamente por gente que sin dudas no le interesa vivir en la ciudad, pero reconocemos también la labor de muchos vecinos, que se suman diariamente como colaboradores, no con el municipio, sino con la ciudad, de organizaciones sociales, políticas, religiosas, que constantemente también ellos mismos están organizando dichas campañas, y por supuesto del municipio, con el acompañamiento que corresponde. Un Estado presente es un Estado que sin dudas genera los controles, y en esto también hemos puesto un acento en el área de control del municipio. Higiene Urbana, que tiene inspectores que diariamente están generando actas de infracción a vecinos que no cumplen las normativas vigentes. Hemos hecho distintos relevamientos que también nos permitieron salir, búsquedas de soluciones en espacios afectados. Y sin dudas que nosotros, siempre cuando culminamos una jornada, creemos que la mejor forma de que las cosas salgan bien es trabajar en conjunto con el vecino. El vecino es el que vive en el lugar, el vecino es el que conoce el entorno. Y la verdad que, bueno, es una ciudad que genera mucho residuo. Nosotros por día estamos recolectando alrededor de 60 toneladas de basura, cuando hablamos de basura domiciliaria, más la que se junta en distintos espacios públicos. Y esto obviamente genera una visión distinta, por lo menos a futuro, en ir buscando otras alternativas, ya sea con la selección domiciliaria, estamos haciendo algunas pruebas pilotos. Obviamente esto va a determinar o va a derivar en una planta de tratamiento de residuos domiciliarios, que obviamente estamos hablando de un recurso económico muy importante. También estamos viviendo una época económicamente complicada, digo, a nivel general, pero el municipio también. Y esto también nos obliga a nosotros a que obviamente los recursos sean atendidos y obviamente a puntualizar bien donde van a ser invertidos. Para valorar un poco el trabajo que han desarrollado, tenemos un informe preparado que tiene que ver justamente con tareas que han desarrollado desde la Secretaría de Medio Ambiente. Lo compartimos. Los habitantes de Ushuaia producimos mucha basura. En promedio, unas 61 toneladas diarias de residuos domiciliarios, gastronómicos y voluminosos. 22.000 toneladas al año. Te lo digo en kilos, 22 millones. La empresa encargada de la recolección de residuos es Agrotecnica Fueguina, que también es la responsable en el relleno sanitario. Cuenta con camiones compactadores de 17 metros cúbicos que recolectan entre 6.000 y 6.500 kilos cada uno. Las botellas de vidrio y plástico, conocidas como PET, son recolectadas a partir de la colaboración de los vecinos con el medio ambiente en campanas distribuidas en 65 puntos de la ciudad. Agrotecnica Fueguina es la encargada de trasladarlas hasta el punto de acopio, actualmente en la excantera del río Pipo. Trasladan 250 metros cúbicos aproximadamente por mes. En el caso de las botellas plásticas, una vez acopiadas, personal de la cooperativa CAUC selecciona el material que lleva y los coloca en bolsones que son trasladados a la empresa recicladora Pulpo, quien los compacta y se los lleva de Ushuaia por tierra a Buenos Aires para su reciclado final. A partir de un acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia y la empresa Pulpo, se canjea trabajo de compactación y traslado por compensación en impuestos municipales. Se estima que hay 6 millones y medio de botellas de vidrio en la ciudad. Por mes, se trasladan 200 metros cúbicos desde las campanas. La Municipalidad puso en condiciones una máquina trituradora de vidrio. Hoy se elaboran premoldeados de vidrio molido, calcín y cemento que dio excelentes resultados en baldosas, ladrillos y bancos para plaza. Actualmente, y por el sistema de asociación público-privado, se decidió llamar a licitación para la contratación de una empresa privada que junto con la Municipalidad recicla el vidrio y lo convierta en premoldeado para la obra pública municipal. Respecto de la chatarra, el municipio tiene un convenio con la empresa Trinidad Overseas y Cartovip que establece la cesión de un predio lindante al relleno sanitario para el acopio de materiales de chatarra y ahí se traslada todo lo recolectado con camión municipal. La empresa trajo una máquina compactadora de importante tamaño que permite reducir la chatarra en cubos de 2 por 1 metro. Luego, son cargados a contenedores y llevados en barco a Buenos Aires. En 2016, se transportaron 600 toneladas de chatarra. Bueno, ahí veíamos impresionante la cantidad de basura que se produce por día, ni siquiera por mes o por año. Impresionante. Lo analizan por día, después por mes, por año. Bueno, es donde se sorprende. Los números crecen. Y ha dado muy buenos resultados de que se implementaron las campañas de recolección y reciclado de vidrio, botella. Cada vez crece más, ¿no? La gente se ha involucrado mucho con esto. Sí, y obviamente también nosotros desde esta gestión estamos implementando no solamente el acopio, ya venía el usuario de recicla con las distintas campanas, los vecinos en esto venían colaborando. Al mostrar en este último tiempo que hemos avanzado no solamente en el acopio, sino también en el retiro de este material de la ciudad, generó que haya muchas más solicitudes de campanas. La verdad que estamos ya tramitando esta posibilidad de contar con más campanas, hay alrededor de más de 60 campanas distribuidas, digo, cuando hablo de campanas, de vidrio y de PET distribuidas por la ciudad. Y esto obviamente nos obliga al municipio a invertir porque hay un enganche del vecino muy interesante. Incluso con esta posibilidad de reutilizar estos materiales a través de baldosas, de elementos que se puedan reutilizar en obra pública. Sí, sin duda. Estamos trabajando en esto con una ordenanza que va a estar próximamente en el Consejo Liberante. Si el Consejo lo permite, nos va a dar esta posibilidad de avanzar en reciclar el vidrio en la ciudad. Hablaban de 6 millones y medio de botellas. En la ciudad estamos hablando de volúmenes enormes. Esto viene, obviamente, hay una empresa que ya nos ha dado por lo menos una oferta, pero obviamente corresponde administrativamente que vaya al Consejo y tenga el tratamiento como lo dispongan los concejales. Y en esto, la verdad, estamos muy entusiasmados porque creemos que ya estamos, obviamente, en esto analizando una primera prueba que va a ser con materia reciclada de vidrio para ponerlo en valor al camping municipal, para generar los bancos, los asadores, empezar a trabajar de ahí para llevarlo también a los espacios públicos de la ciudad. Y esto, obviamente, a la larga va a generar, entendemos, hasta un ahorro económico al propio municipio. ¿Cómo está el tema de los autos abandonados? Esto, bueno, como lo decía en el informe, hemos retirado más de 600 toneladas de chatarra. Ahora, esto fue retirado en diciembre. En esto debemos agradecer también la buena voluntad que ha tenido el Ministerio de Industria, Ramiro Caballero, y también la propia aduana. Obviamente, hemos cumplimentado todo lo que se debe cumplimentar y han cumplimentado las empresas que han firmado convenios con la municipalidad. Ya la próxima semana vamos a estar compactando, empezando a compactar la segunda etapa. Calculamos, por los niveles que estamos manejando, que vamos a estar en 400 toneladas más. O sea que ya vamos a llegar a las 1.000 toneladas de retiro de chatarra. Esto fue por un convenio que hemos firmado y fue ratificado por el Consejo Liberante. Ahora viene también la cuestión del PET, que estamos también en esto cerrando con una fundación que pueden conseguir fondos nacionales para que el PET también pueda ser reutilizado. Hay distintas formas de reutilizarlo, así que también estamos entusiasmados con esta cuestión. Y por último, el tema de neumáticos en desuso. Bueno, esto no estaba en el informe, pero nosotros, cuando nos tocó asumir en la gestión, encontramos alrededor de más de 90.000 cubiertas. O sea, acá estamos llegando a las 100.000 cubiertas. Lo que hicimos en estos días fue mudar las cubiertas que estaban acopiadas durante muchos años allá en Vitodumas, en el barrio San Vicente. Obviamente había... Estaban acopiadas, pero no se hacía nada. Exactamente, estaban acopiadas. Había, obviamente, en esto informes negativos por la cercanía a un barrio. O sea, a las casas... Digo, están en un barrio, pero a las casas, por las posibilidades de un incendio o una tragedia de este tipo, ya la estamos mudando. Hemos hecho una cantidad importante a la ex cantera Maceotra, que está alejada del ejido urbano, por lo menos por ahora, donde tenemos la empresa CAU, que es una cooperativa de la municipalidad, que ya la está tratando. Estas cubiertas se están tratando con dos máquinas que contamos en la municipalidad. Y tenemos un... Próximo a firmar un convenio con Multistore, que van a poner, obviamente, responsabilidad empresarial, van a poner cuatro contenedores mensuales y esto no va a permitir, con el enfardado que se le está haciendo la cubierta, empezar a sacar la cubierta de la ciudad. Hay una sola empresa, que es la que recibe la cubierta en Buenos Aires, que no cobra nada, pero tampoco no paga nada por las cubiertas. No hay un mito de esto que se puede vender. Es el único lugar donde todo el país lleva las cubiertas. Y, obviamente, el contar con el flete de Multistore, la verdad que le agradecemos a esta empresa por la responsabilidad empresarial y en esto el interés en el cuidado del medio ambiente, porque se ofrecieron ellos mismos al municipio en esto. Así que en los próximos... Calculamos que también en los próximos días vamos a estar cargando la primera tanda de cubiertas y, obviamente, generarlo paulatinamente para ya ir eliminando estas más de 100... Sí, 100.000 cubiertas. 100.000 cubiertas. Bien. También nos vamos a ver, seguro, a lo largo del año, porque están haciendo un muy buen trabajo y hay mucho para hablar todavía. Sin duda. Sin duda. Agradecerles por el espacio y a los vecinos solamente decirles que 424 474 es el teléfono de Higiene Urbana de la Secretaría de Medio Ambiente. Cualquier Facebook, el Facebook de la municipalidad, el Twitter, para cualquier reclamo o alguna solicitud que, bueno, hacemos presencia como corresponde. Muy bien. Nos vamos al corte. Cuando regresemos, un tema que a usted, padre, le va a interesar mucho, el grooming con la doctora Gabriela Lluva. Ya venimos.